Lo que está aquí es una carne que supuestamente venden en el Bicentenario. Supuestamente esto es un kilo de carne que viene envuelto de esta manera. Viene envuelto de esta manera, así. Así, ¿verdad? Bien acomodadita y lo que se va a ver en el platillo es esto, ¿verdad? Y está forrada con este papel, es más, con este papel, ¿verdad? Forrada con este papel que dice, que dice Bicentenario Palo Verde. Y eso vale este precio, ¿verdad? Solomo Abierto se llama. Y resulta que esto viene así envueltico, bien chévere, bonito. ¿Verdad? ¡Presoso y hermoso! Cuando yo, cuando usted ve el empaque, dice, oye, esa carne está bien buena. La carne está bien buena, voy a comprarla. Y la abres, y cuando abres, bueno, mira lo que te encuentras. ¡Sorpresa! Mira lo que te encuentras. O sea, explíqueme usted si esto es un kilo de carne de solomo abierto. Esto es una maravilla, mira. Esto es lo que vamos a comer. Veanle el grosor de la carne que vamos a comer. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bello! Una maravilla, pues. Bueno, fin del comentario. Vamos a ver qué van a hacer las autoridades. ¡Feliz cumpleaños! Las autoridades con esto, pues.